Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va eso? Espero que todo bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela PCE. Hoy vamos a comentar una cosa muy importante que es identificar los siete errores más típicos en la asignatura de física, sobre todo errores en la organización del examen, muy importante. ¿Cómo afrontamos ese examen? Ya no en la resolución, sino en cómo preparamos esta asignatura. Bien, el primero, no disponer de formulario. Es muy importante disponer de formulario. Es muy importante porque en física nos piden datos, nos piden problemas, nos piden resultados de muchas formas distintas. Nos pueden plantear un mismo problema de distintas maneras, de manera que tengamos que usar una fórmula o la otra o una variación de ella. Por tanto, es muy importante disponer de formulario de manera que poco a poco, a medida que practicamos, tenemos ahí todas las fórmulas y se nos quedan grabadas en el cerebro y eso nos permite jugar con ellas, ¿de acuerdo? Jugar con las fórmulas. Importantísimo en física. Luego, segundo error muy típico, no menos importante, no plantear el problema. ¿De qué nos sirve plantear el problema? Ver lo que tenemos, ver qué nos piden, cómo podemos empezar. Nos permiten hacer el... para saber por dónde empezamos el problema. Por ejemplo, si tenemos un problema de campo gravitatorio, nos hablan de un satélite orbitando alrededor de un planeta, nos podemos hacer el dibujito, un dibujito muy básico del planeta y una órbita circular con el satélite orbitando. Eso nos puede hacer pensar, epa, quizá tengo que usar la segunda ley de Newton y movimiento circular uniforme y de ahí encontrar lo que me piden. Si no, tenemos una barbaridad de datos y no sabemos cómo estructurarlos para empezar. Tercero, las unidades. Las unidades, ¿dónde? Tanto en las fórmulas, en los procedimientos, porque es muy importante tener en cuenta que debemos usar los datos con las unidades correspondientes del sistema internacional. Si no, el resultado estará mal. ¿Qué unidades tenemos en la masa? Importantísimo, el kilogramo. ¿En el tiempo? Los segundos. ¿En la longitud? Los metros. A partir de aquí, también podríamos poner la fuerza, el newton, y la energía, el joule. A partir de aquí podemos calcular lo que nos pidan. Podemos encontrar las unidades de todos los datos que nos pidan. Si nos hablan de velocidad, metros partido por segundo. Aceleración, metros partido por segundo al cuadrado. Muy importante para esto, dominar los factores de conversión. Podemos hacer un vídeo. Si así nos lo pedís, conversión, si creéis que puede ser útil. Seguro que sí, es muy importante dominarlos para cambiar de unidades. Aparte, en los procedimientos de equivocarnos, ¿dónde más nos puede pasar? En el resultado. No poner qué unidades tiene ese resultado. Es decir, calcular bien qué valor tiene una fuerza, pero no poner que es newtons. El resultado está la mitad de bien. Y según qué profesor, te lo va a contar todo mal. Ir con cuidado con eso. Importantísimo también, los ladianes y los grados sexagesimales. ¿Cuándo usarlos en la calculadora? Cuando tenemos un seno, un coseno, una tangente de un ángulo determinado. Podemos usar ambos. Normalmente usamos los grados sexagesimales. Pero, imaginamos que tenemos una espira, una superficie dando vueltas en un campo, dando vueltas alrededor de un eje. Seguramente, tendremos este ángulo en función de una velocidad, de una frecuencia angular y un tiempo. Si tenemos así, vamos a tener que usar los ladianes en la calculadora. ¿Por qué? Pues porque la frecuencia angular, la W, está en ladianes. Hay que respetar las unidades, si no, nos dará mal también. Importantísimo. Quinto error típico. El uso de la calculadora. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que sabemos hacer todo bien? Llegamos a tener la fórmula perfecta con los datos correctos introducidos. Y vamos a la calculadora. Y el resultado está mal. Aquí, importantísimo, saber usar la calculadora. Tenemos una calculadora que nos permita poner, por ejemplo, fracciones. No hace falta una gran calculadora, pero sí que nos permita poner fracciones, raíces, potencias mayores que elevado a 2 o elevado a 3. ¿Vale? Potencias mayores a 2 o 3. Nos da mucho juego. Nos permite poner fórmulas muy grandes, directas, en la calculadora y obtener el resultado sin posibilidad de fallo. Muy importante que practiquéis con la calculadora. ¿De acuerdo? Otro fallo muy típico, ledondear en exceso. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Obtenemos un resultado y nos quedemos con un decimal. Luego, en física, que son números tan grandes, vamos acumulando este error y el resultado final cambia mucho. Pensad que los profesores corrigen muchos exámenes. El resultado es muy importante. Como más certero sea el resultado, mejor. Entonces, intentad acumular al menos 2, 3, 4 decimales. 3, 4 yo creo que sería lo mejor. ¿De acuerdo? Muy importante. Incluso podéis aprender en la calculadora. Nos guardan números, nos guardan resultados. Tenemos incluso hasta 5 o 6 posibilidades de guardar datos exactos. Orden y claridad. Lo dicho, refiriéndome con este punto 6, de redondear en exceso. Si un profesor está corrigiendo 300, 400 exámenes, si recibe un examen con un caos, ya lo coge con mal pie. Y es importante mantener un buen orden, buena claridad, explicar qué hacéis. No pasa nada. Perder un minuto y explicar qué vais a hacer. Voy a calcular esto, esto y esto. Y de aquí sacarás esto. Y con esa explicación ganáis muchísimo. No hace falta escribir nada más. Con esa explicación y un poco de orden, el profesor dice, o la profesora, este chico, esta chica, genial. Sabe lo que hace. Perfecto. Y el octavo, no menos importante. De hecho, el más importante. No practicar suficiente. Física, una asignatura que necesitáis practicar mucho. Os permitirá coger orden y claridad. Os permitirá usar mejor la calculadora. Os va a permitir ver en qué casos uso la DIAMES, en qué casos uso los grados. Os permitirá ver diferentes situaciones. Física es una asignatura. Como os he dicho en el primer punto del formulario, que de un mismo problema, te lo pueden plantear de muchas formas. Cuantas más formas hayas visto practicando, más seguro y más preparado irás para el examen. Así que si tienes en cuenta estos pequeños siete detalles, ocho con la práctica, importantísimo, todo irá mucho mejor. Irás mucho mejor preparado en el examen. Mucho ánimo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.